Vienen de la primera hora, la primera hora fue alucinante, la verdad, fue una primera hora difícil, porque los temas son difíciles, no saben, ayer yo, saliendo del programa, se los juro, terminé como un bulto, porque aquí, al hablar de estos temas, se deja una energía, pero, porque además no nos gusta hablar de los temas como si, nos gusta verdaderamente como, pues, vivirlos, ¿no? Vivirlos. Pues sí. Tener una postura, como, como decía yo ahorita, no tener postura es de cobardes, ¿no? Y aquí no lo somos. Aquí no somos. Aquí no somos cobardes, pero debo reconocer que me gustan más los programas donde nos reímos y carcayar. ¡Claro! Y claro que. Que no hubiera este tipo de temas. Y claro que los seguiremos, pero ahora sí que cada, nos adaptamos. Ah, no, pues ni modo de no hablar. Respecto a lo que está pasando, ¿no? Y ni modo de reírte de lo que está pasando, pues no se puede, ¿cómo? Y lo que tenemos que hacer es visibilizar estas cosas, ¿no? Exacto. Y tenemos una encuesta, Alex, tenemos encuesta, tenemos likes, tenemos todo. Mira, creo, ¿crees que Livia Brito debe ser la protagonista del remake de Amarte es mi pecado? Pues ya va a ser, hombre. Pues sí, eso sí. Sí, es buena, sí, es buena actriz, el diez por ciento, no, hace demasiadas novelas, el treinta por ciento, y el sesenta y uno por ciento, dice, me hubiera gustado otra actriz. Bueno, ahorita lo debatimos, ¿no? Pues como dice Carlos Rivera. Carlos Rivera, el hubiera no existe. El hubiera no existe. Oigan, miren, tengo aquí muchos, muchos temas. Mira, tengo a, es que me encanta porque mis amigos de, del medio y todo tienen una opinión y este, obviamente me piden anonimato, ¿no? Y yo los respeto muchísimo. Claro. Pero, por ejemplo, aquí alguien me dice, te estaba, te estaba viendo con todo el tema de Sasha, aunado a lo que comentaste sobre la amistad de Jordi y de Luis, creo que también va la falta de agallas de Jordi para tomar el toro por los cuernos en estos temas y cuestionar, su manejo es light, no confronta, no es periodista, y por eso estos temas quedan sin cuestionar, sin investigar periodísticamente y sin ahondar. Bueno, pero se supone que Jordi es un gurú del tema de los adolescentes, ¿no? Del sexo, del... Sí, en ese tema no hay... O sea, si a lo mejor le dices algo de manejo de armas como con Roberto Palazuelos, ¿no? De lo ilegal que fue... Pero de lo, del tema de los adolescentes ha escrito libros. Exacto. Y ha dado conferencias. Está empapado del tema, ¿no? Ha entrevistado porque para esos libros Jordi Rosado entrevista quién sabe a cuántos especialistas. Y yo supongo que en algún momento se ha tocado el tema del abuso, ¿no? Y que, y que aquí y en China o donde sea, un chico, una chica de 14 años no, no puede tener una relación consensuada con alguien de 40. Y tienes a, a uno que, a uno de 40 enfrente con, que tuvo una relación con alguien de 14 y no le preguntas. Exacto, no le dices, oye, pero ¿por qué? O sea, aquí la pregunta hasta, hasta podría entrar, ¿tienes el síndrome de Peter Pan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Peter Pan, eso no? ¿Qué, qué rollo? ¿Qué rollo contigo, no? Peter Pan es cuando no se quieren ir de su casa, cuando no quieren crecer. Este estaba muy crecidito. Elvia Corte nos manda un súper chat. Anoche dijeron en el noticiero que si Sasha, que si Sasha demanda, sí procede, sí, sí procede, ¿no? Ok, a mí también me dijo alguien ayer, una persona que sabe mucho de este tipo de temas, me dijo que no prescriben. O sea, que, 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 que sí podrían, o sea, sí podrían hacer algo. Pues debería, debería para presentar un precedente. Muchas gracias, Miguel, bien, saluditos hasta Canadá. Que, por ejemplo, lo que yo entiendo, el tema que es muy parecido, bueno, es más difícil, pero es un poco parecido, el de, el de Frida, con, con este, con su abuelo, pues es que Frida nunca ha podido venir a realmente ratificar todos los documentos y todo, ¿no? O sea, Frida no ha vuelto a pisar México y creo que eso es lo que ha afectado muchísimo el que esta historia con, con su abuelo no, no llegue a más, ¿no? Pero también está ruda esa, ¿no? Pues sí. Que, el síndrome de Peter Pan es que no quiere crecer. Exacto. Exacto. No, el otro es pederastia. Sí, sí, sí. Vamos, por supuesto, a tocar más este tema porque Sacha Sokol en algún momento, por lo que entendemos, estamos revisando toda su trayectoria de P a Pam para poder tener una radiografía de qué pasó con Sacha después de esta relación que la marcó tan negativamente. Desde que no, desde el hecho de que en uno de sus videos está enamorada de una persona mayor. Sí. Y que si lo ves, es igualito a Luis de Llano. En el video. Ajá. Y es como de, ¿cómo de alguna manera en el subconsciente, no? Vas diciendo cosas también en tu carrera. Lo decíamos ayer con Gloria Trevi en sus videos, en sus letras, te pedía ayuda, ¿no? Hoy alguien en Twitter decía que estaba escuchando toda la discografía de Sacha de aquellos ochentas, a ver si había un grito de auxilio en sus letras. Entonces, no sabemos si ya lo encontró, pero yo, por ejemplo, veo que en los noventas ella dijo, yo, o sea, acuérdense, en los ochentas no existía TV Azteca, pero ya en los noventas sí. Entonces, en los noventas, Sacha ya estaba en un plan como de rebeldía, ¿te acuerdas que se salió del premio mayor? Dijo yo, ya me voy. Bueno, lo que pasa es que ahí no funcionó, funcionó su personaje. No, pero ella se fue. Se los comió Huicho Domínguez. No hicieron limpia. No, ella se fue. Mataron a Sergio Goyri, ¿no? Por eso, porque ellos lo pidieron. Ah. O sea, Sacha, Lorena Herrera y Sergio Goyri le pidieron, nos vamos. No podemos con Huicho, vámonos. No es lo que nos prometieron. Entonces, había una rebeldía de Sacha de, voy a irme de aquí y se fue. Y luego se fue a TV Azteca, ¿te acuerdas? Con un papelón, amante de Gonzalo Vega, ¿no? De la vida en el espejo, donde estaba enamorada de un hombre mayor. Sí. Un poco la premisa la perseguía, ¿te fijas? Un poco también esto la perseguía, porque, pues sí, Sacha en ese momento cuántos años tenía y cuántos años tenía Gonzalo. Y Gonzalo en la historia era un padre de familia y era lo que le reclamaban. Era la versión masculina de mirada de mujer, ¿no? El mismo escritor y los mismos productores. Entonces, se va y justo se va después del reencuentro de Timbiriche. O sea, de aquel primer reencuentro que tienen en el Festival Acapulco y que de ahí hacen una gira impresionante. De ahí Sacha dice, no, yo no regreso a Televisa. Yo me voy a TV Azteca. Yo creo que en algún momento cuando Sacha decide hablar y dar una entrevista, yo a Sacha le dije una vez, la he entrevistado, si no me equivoco, dos veces. Y en la segunda le dije, porque cuando hablamos de muchos temas y profundizamos mucho sobre, ya sabes que ella es una mujer muy consciente del cuidado del planeta y de muchos temas, ¿no? Y hablamos, yo no, igual la voy a rescatar porque a lo mejor ahí hay alguna declaración interesante respecto a lo que estamos hablando hoy. Porque yo me acuerdo haberle dicho, Sacha, tú eres una de las mujeres que habla desde el corazón. Cosa que no todas las personas que uno entrevista hablan así. Me dijo, es que no conozco de otra manera. Así me dijo. Entonces, en algún momento Sacha va a hablar por completo y nos va a dar una radiografía absolutamente clara de qué fue lo que pasó después, por qué hizo tal y tomó tales decisiones. Y sería muy interesante que, pues, gran parte de lo que se pueda decir en la bioserie de Timbiriche sea este tema. Pues, ojalá. Creo que lo vamos a estar esperando, ¿no? Creo que es el tema que todos, porque la de menudo nos quedó a deber en ese sentido, porque nunca tocaron ese tema. Jamás. Jamás se habló del tema sexual. Claro. Se hablaba de que trabajaban mucho, de que hacían muchos conciertos, de que se cansaban, pero jamás se habló ni de maltratos ni de abusos. No. No, el tema se quedó ahí como si nunca hubiera existido. Y se ha mencionado, yo creo que es una de las leyendas, y no tanto porque algunos de los integrantes han afirmado que sí pasaron, ¿no? Hay acusaciones directas. Y hay acusaciones de los supuestos afectados. Sí, hay acusaciones directas. Entonces, yo quiero pensar que el momento en el que salga la bioserie de Timbiriche, el tema que nos va a ocupar, pues, es saber esto, ¿no? Porque aparte, como es la visión de ellos, de los siete integrantes, bueno, creo que Paulina no está involucrada, pero sería la versión de los siete integrantes de qué pasó, ¿no? Y cómo los demás también lo vivieron. Paulina Rubio se lo dijo a Jorge Ramos hace tiempo, ¿no? Cómo al crecer, Paulina se da cuenta que había visto cosas demasiado rápidas para ella, ¿no? O sea, para ellos. Habían tenido que madurar muy rápido y enfrentarse al mundo así, ¿no? Tan directo y que ahora que ella ya era adulto decía, esto no estaba bien, ¿no? Sí, ahora que ella lo menciona y entonces lo que ella dice es que a ella no le pasó jamás porque después su mamá siempre estuvo al cuidado, ¿no? Pero además creo que hay más historias que contar porque a mí ya me habían dicho que lo que hay dentro de la bioserie, lo que podrían tener es una gran incomodidad no solo para Luis de Llano de Televisa, sino para más ejecutivos. Hay más que contar. Aún hay no.